De mucho me sirve ser rey, pero tú no crees que sufro por ti Los triunfos no vienen por ley, si no lo queréis me toca decir Los grandes personajes los toman la historia, que fue pasante moda y no son felices Y al final de mi canto tú también me ignoras y no quiero quedarme solito sin ti Los triunfos que llegan primero y los que yo quiero me llegan después Yo tanto que por ti me muero, me bajo hasta el cielo, lo pongo a tu pie Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí Que el mundo se quede esperando a otro rey y yo me he quedado sin ti Compadre Ampilora, usted sigue siendo rey, pregúnteselo Jorjito Jorito ¡Ey! ¡Upa! De mucho me sirve triunfar, mi gloria brindar al mundo y a ti Pero no he podido ganar el premio especial de tenerte en mí Puedes cambiar las piedras por versos que canto Tal vez sean muy poquitas pa' hablar del folclor Puedes cambiar palabras por flores del campo Que aunque sean muy bonitas no te hablan de amor El día que tus ojos compartan tu vista y mi vista soy hombre, soy rey Yo sé que de estar tan distinta no es papel de artista pa' que me engañe Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a otro rey y yo me he quedado sin ti Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a otro rey y yo me he quedado sin ti Después de los triunfos solito me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando a otro rey y yo me he quedado sin ti Sálvese quien pueda, que ahí viene la emplanadora Para Lalo Correa y Tito López Ahí, ella es la más bonita del barrio Por ella están suspirando todos Nadie resiste sus encantos Porque cualquiera vuelve loco A mí me da pena con ellos Porque ella quiere a uno solo Aunque prometan darle el cielo Conmigo es que ella quiere todo Enamorados le sobran Pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora De sus enamorados Yo soy el que la mata Y que la vuelve loca Si ni no tiene nada Soy lo que la provoca Es la mujer más linda del planeta Que ninguno se meta Porque pierde Porque es mía Solo mía Como es linda la persigue Pero por mí es que se desvive Soy de ella Y ella es mía Solo mía Enamorados le sobran Pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora De sus enamorados Yo soy el que la mata Y que la vuelve loca Si ni no tiene nada Soy lo que la provoca Enamorados le sobran Pero yo soy el caño Yo soy la emplanadora De sus enamorados Enamorados le sobran Para Juan Pertuz Y Carlos Pabilla Lo mismo Amarancho de Besma Para Lalo y Edi José Son los hijos del E Son los hijos del E Para Pipe y Tuto Barraza De Cincelejo Lalo de Citován ¡Upa! ¡Qué sabroso! Ay, yo soy el más afortunado Porque mi novia es la más bella Si otro por ella está bloqueando Sepa que soy el dueño de ella Piensa que ella va a dejarme Pero está muy equivocado Este amor no lo acaba nadie Porque los dos estamos tragaos Enamorados le sobran Enamorados le sobran Pero yo soy su gallo Yo soy la emplanadora Porque la estoy pisando Yo soy el que la mata El que la vuelve loca Si ni no tiene nada Solo que la provoca Es la mujer más linda del planeta Que ninguno se meta Porque pierde Porque es mía Solo mía Como es linda La persigue Pero por bien que se desvive Soy de ella Y ella es mía Solo mía Enamorado le sobra Pero yo soy el gallo Yo soy la emplanadora De sus enamorados Yo soy el que la mata El que la vuelve loca Si ni no tiene nada Solo que la provoca Enamorado le sobra Pero yo soy el gallo Yo soy la emplanadora De sus enamorados Para Jorge, Daniel, Jorge, Luis Y la mina, Delfina y Nes Mis hijos Para Nicole y Sara Huicamo Linda Enamorado le sobra Pero yo soy su gallo Yo soy la emplanadora Porque la estoy pisando Doctores Jorge, Montella Y Margarita, Rodríguez También Lucho, Fábregas La plata y la fama Es como el hambre Ahí viene Ahí viene Cristian San Juan Y José Zapata Góselo Óyelo Eduardo Sé que lo que canto aquí Que lo que canto aquí Puede ser mi tormento Porque la vida es así Lo que hoy te hace feliz Mañana es cumplimiento Hoy yo no quiero decir Yo no quiero decir Mis palabras del viento Son palabras para ti, Morenita Hay palabras para ti, Morenita La que por ti yo siento Música Música Cuando estoy lejos, mujer Estoy lejos, mujer Me traeré el pensamiento La tibieza de tu piel En tu labio de miel Tus besos y tu aliento Soy un triste trovador Que en noche de dolor Cantará tu lamento Y quieto mi gran amor, Morenita Ay quieto mi gran amor, Morenita También llorar el viento Canto solo para ti Tan solo para ti Este dulce lamento Porque cuando estás aquí Me siento tan feliz Que olvido el cumplimiento Volveré siempre a cantar Porque no voy a echar Mis palabras al viento Son palabras para ti, Morenita Hay palabras para ti, Morenita Las que por ti yo siento Y viendo mi gran amor, Morenita Hay viendo mi gran amor, Morenita También llorar el viento Son palabras para ti, Morenita Hay palabras para ti, Morenita Si es que te alejas, dímelo pronto Yo no he nacido para perder Y aunque te quiera, sigo mi vida Ya estoy pensando en otra mujer Miro hacia lejos, miro hacia el cielo Porque de nuevo hay que caminar No se detiene nunca el viajero Si en la posada lo tratan mal Yo fui sincero, muy tolerante Nunca podrás quejarte Si se marquita nuestro cariño No fue por no adorarte ¿Cómo pudo terminar? ¿Quién culpable de eso fue? Yo no puedo responder Dímelo mujer Llego a la hora de partir Dí, te diste el corazón Se pregunta ¿Cómo puede morir un amor? Para las hijas de Fray y Comay Juan Pilar y Andrés ¡Adiós! 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 Yo me pregunto ¡Adiós! 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 Pelesor ¡Alguien me dijo de dónde es usted! ¿Alguien me dijo de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esa barranda? Si es tan amable, toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame con pausteno en el valle Del Magdalena y de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije si usted le inspira Saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro de la Guajira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haciendo y bulla frente al mar Caribe Haciendo y bulla frente al mar Caribe De donde muy pequeño me llevaron Allí en Barranca me bautizaron En toda la Guajira me hice libre Rubito, cara, Santander, Marfite A Bolañito, a Francisco el hombre A Lolevito, al señor Luis Pitre Los acordeones de más renombre Soy de una tierra grata y honesta La que su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La patria hermosa de Yepa Vivi en un pueblo chiquito y bonito Vivi en un pueblo chiquito y bonito Llamado la agudita de la sierra Del que conservo recuerdos querido El folio de acordeonistas y puetas Allí toqué con Julio de acordeonistas y puetas Y conocí bien a bienvenido El que confuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huerta Hoy me apellido, nombre de pila Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guajira Y soy nativo de Fonseca Roche Molina, Gustavo Cabas Y el nene Baure con afecto Pienso que se te hizo tarde Para decirme que me quieres Para decirme que hoy me amas Si ayer mataste un gran amor Pues que no recuerdas mi alma triste llorando Cuando me decías Que me alejara Que lo que querías no era yo Cuántas veces yo esperaba Y no llegaba aún te amo Cuántas veces yo quedaba Con las ganas de un beso Cuántas veces yo esperaba Para que me dieras la mano Cuánto tiempo yo ocultaba en soledad Mi tormento Y eso no lo sabes tú Y eso tú no lo sabes Que mientras jugabas al amor Mi amor Yo me iba olvidando de ti Se te hizo Se te hizo, se te hizo tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo, se te hizo tarde Para llevarte aquí dentro Y ahora qué pena me da Y ahora qué pena me da Y ahora qué pena me da Resulta y pasa Que ya no eres mi tormento Juan Sebastián Omar Y Andrea Betancur Ahí les mando mis cariños A los niños Sergio David Y Wendy Joana Cárdenas Con aprecio Amigos Saúl Gallardo Eugenio Baena Y Miguel Darío Salas A veces duele no tenerte Pero no puedo ser el mismo Que se moría por tus besos Que te entregaba el corazón Ya no pude seguir como un tonto esperando Aunque me quisieras O me dejaras Con el alma llena de dolor Me cansé de amarte Y que tú no sintieras lo mismo Me cansé de ser aquel que se creía Tan tuyo Me cansé de no creer Que me indigaba cariño Me aburrí de ver Que no era casi nada en tu mundo Y ahora que vienes a mí Con tu arrepentimiento Quiero que tú sepas que esta vez Mi amor Esta vez te toca sufrir Se te hizo Se te hizo Tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo Se te hizo Tarde Para llevarte aquí dentro Y ahora que pena Me da Y ahora que pena Me da Y ahora que pena Me da Resulta y pasa Que ya no eres mi tormento Se te hizo Se te hizo Tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo Se te hizo Tarde Para llevarte Para llevarte aquí dentro Y ahora que pena Me da Y ahora que pena Me da Ahora que pena Me da Resulta y pasa Que ya no eres mi tormento Se te hizo Se te hizo Tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo Se te hizo Sentimiento Si supieras cariñito La falta que tú me haces Cuando no estás a mi lado Caminando entre la gente Voy perdido en pensamiento Y siento que más te amo Pedacito de mi alma Vivo en cada gesto tuyo Vivo en tu risa Y tu llanto De tormentos Nago flores En bellos Ramos de amores En notas Convierto Canto Y de noche Cuando duermes Cariñito Quiero ver llegar La aurora Más temprano Cuando el alma Besa el dibujo En tu cara Puedo haberme Muerte entero Entre tus brazos Y esconder mi cara Entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor Yo me agiganto Y esconder mi cara Entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor Yo me agiganto Chicho verde Hay una mujer especial Cierto guancho La pinta ¡Y en tu pelo! ¡Gracias! Música Una canasta de ensueños con esperanza trenzada Como regalos de brindos Y en prueba de que te quiero un pedacito de tierra De mi pueblo tan querido Fui descubriendo en caricia la inocencia de tus años Que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo Con cada beso me siento al paraíso transportado Fui de noche cuando duermes cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el árbol del sol dibujé tu cara Puedo haberme muerto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto En especial al compadre Ricardo Gutiérrez La mamá es un fr Hebrew en el Subtitulado Y sentir que con tu amor yo me agiganto En especial al compadre Ricardo Gutiérrez En especial al compadre Ricardo Gutiérrez Y sentir que con tu amor yo me agiganto Música Cambias por otro, maluco soy, pero sabroso Ya tú, te marchaste mi amor y yo, muy solo me quedé Ya tú, te marchaste mi amor y yo, muy solo me quedé Pero, tu amor me buscaré, a ti te alivió mi dolor Y muchos se están burlando y hasta se dice Se comenta Que lamentas haberme cambiado por otro Un monito de ojos verdes que usaré ticos Pelo largo y un caminar sospechoso Un maluco tiene su gracia, eso te aseguro yo Lo que uno sobra a otro le falta en este mundo de Dios Y no es que yo quiera alabarme si hay más de dos Que suspiran cuando este negro llega a su casa Maluquito pero sabroso Dicen las que me quieren Maluquito pero sabroso Que soy muy querido Maluquito pero sabroso Que dicen las mujeres Maluquito pero sabroso También tengo mi dolor Maluquito pero sabroso Maluquito pero sabroso Que me gusta José Alfredo, él y José, y Lalo, los hijos del gobernador ¡Hasta! ¡Hasta! Yo a ti no te guardo ricordia, aunque me haya causado mal Yo a ti no te guardo ricordia aunque me haya causado mal cualquier Ya tiene un tropezó un vento, ya de nuevo empezar Ya puedo cantar alegre, mira como ando Divertido Más gordito, coqueto y más camispado Ya se me pasó el guayabo, soy el de siempre Bien dispuesto, contento y enamorado Y aunque por ti no he preguntado, muchos me hablan de ti Los padrinos que tú has mandado, porque sufres por mí Cuida bien tu galán de lo que hablan por ahí Que hasta el pimbre de la voz le suena destemplado Más gordito pero sabroso Dísela que me quieren Más gordito pero sabroso Que soy muy querendo Más gordito pero muy chévere Que dicen las mujeres Más gordito pero sabroso Ya siempre tengo mi voz Dice que soy maluquito Pero a mí no me ofende Porque tengo el secretico Que le gusta a las mujeres Y esta es la sabrosura del futuro Tengo el corazón alegre Barranero y divertido Amigo de mis amigos Pechichón de las mujeres ¡Adiós! Esta noche consigo tu amor O no vuelvo a tu casa Mi vida Estoy cansado Perdí la paciencia De tanto rogarte Mejor prefiero Llevarme el dolor Que hoy azota Mi alma a otra parte Y busca en otros brazos El refugio de amor Que mi alma necesita Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Di que no es verdad Lo que murmura la gente Dí más bien Dí más bien que tú No me quieres suficiente Dí que ha sido un sueño Lo que he tenido contigo Pero sin embargo Quiero que tengas presente Que con el amor No se puede hacer finido Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Oye tú No juegues con mi vida Oye tú No juegues con mi amor Oye Jorge, y en Bogotá, perdón Moché, y en Barranquilla, Edgar Perea Y esto va, pa' el niño, a Milka Rafael Reyes ¡Ay mi alma! ¡Upa! Esta noche me vas a querer, o renuncio a tu amor, morenita Estoy cansado a ese juego amoroso, de estar al lado tuyo Ay porque es propio del hombre que es noble, defender su orgullo Y busca en otros brazos el refugio de amor que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Di que no es verdad, lo que murmura la gente Di más bien que tú, no me quieres suficiente Y que ha sido un sueño, lo que he tenido contigo Pero sin embargo, pero sin embargo, quiero que tengas presente Que con el amor, no se puede hacer finir Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Y esta parranda, para José, de mí, Mario Cotes ¿Cuál será la parranda? Que en el cielo se oye Yo la quiero escuchar Oigo gente que cansa Oigo gente que toca Yo quiero parrandear Dicen gente que ha ido Que en el cielo hay un muchacho Que tiene gran talento Pa' tocar el acordeón Y que también hay un viejo Que parece un sesentón Que lo llaman el negro Y también toca acordeón Y cuando iba a comenzar La parranda, la parranda Apareció en el momento Un gran señor, un gran señor Me llamo Armando Moscote En la tierra fui un cantor Y por cosa de la vida Hoy con ustedes estoy Me llamo Armando Moscote En la tierra fui un cantor Y por cosa de la vida Hoy con ustedes estoy Y si más no recuerdo tú Tú eres el negro Alejo Y si más no recuerdo a ti A ti te llaman Héctor Y si más no recuerdo tú Tú eres el negro Alejo Y si más no recuerdo a ti A ti te llaman Héctor Pero el viejo Pablo López Entonces le pregunto Dame razón de a la diez Que tanto te acompañó Con la pecha y con Sirino Castilla Guancho Polo tocando su acordeón Y Guillermo Huitlado con el canto Improvisan un verso para todos Que todos lo acompañen a cantar Pa' que la fiesta sea más celestial Hay que, pero hay que, pero que se sienta Gringo, Gringo y John Selechal Enrique Vergara En México Junior Huelva Y San Gil Pabiné Estamos en el cielo Y con muchos amigos Vamos a organizar Para Freddy Molina Y para Octavio Daza El primer festival Muchas nostalgia sentimos De la tierra de Pedro Castro De ese valle querido Que tanta alegría nos dio De muchas mujeres lindas La que un día pudo mostrarnos Y a la cual le dejamos En pedazo el corazón Y arrancó en comenzar En el cielo la parranda Se nos presenta un muchacho De apariencia musical Me llamo Raspel Orozco Mi profesión es cantar Llegué de la tierra hace poco Haya las cosas dan mal Ni si quiere les cuento yo Ni si quiere les cuento Lo que está sucediendo allá Lo que está sucediendo, y si quieren les cuento yo Y si quieren les cuento, lo que está sucediendo allá Lo que está sucediendo, la vida no vale nada No se respetan los hombres, ni temen que uno se acaba Se acaban grandes valores, Rafael con su canto sentimental Él ruega con el alma a Dios del cielo Que cuide a mis colegas en la tierra Que con mucha nostalgia los recuerdo Que cuide a mis colegas en la tierra Que con mucha nostalgia los recuerdo Como recuerdo a Jesús Manuel López Mane Cuello y Hernando José Amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Milón, soy pacto! Lo que creí que me soñaban las mujeres Y que podía enamorarme de cualquiera Siempre egoísta me burlé de sus quereres Pero el corazón me puso cadenas Cambiaba el alma por parrandas y placeres Pero la aventura se ha hecho una pena Soy increíble yo que fui el gran ruiseñor Y que creí ser el rey de los amigos Leí sincero a todo el mundo y la traición Y son mil fronteras sobre mis caminos Yo fui el gran gran que hoy vive de cualquier manera Subiendo la espera de cualquier cariño Y la niña que mi alma adoró La perdí sin poder hacer nada De esa vivencia brotó esta canción Cadenas tristes, cadenas del alma ¡Qué vida tan triste, qué pueblo tan solo! ¡Me muero mil veces en cada recodo! ¡Qué vida tan triste, qué vida tan triste, qué pueblo tan solo! ¡Me muero mil veces en cada recodo! Roséndo Romero Rosendo Romero Hermano Maduro ¡Me muero! Adiós Yo me creí ser un hombre de paciencia Pero que base hasta reírme desespera Yo no pensaba equivocarme en mi existencia Pero los errores siempre me condenan Yo fui el romántico inspirado en la nobleza Pero mis canciones se volvieron penas Yo que entre flores siempre anduve de parranda Ya convencido que todo lo merecía Si había una rosa que importaba deshojarla Y después dejarla con el alma herida Hoy que la miro con tristeza y comprendido Que no soy tan bueno como me creía Soledad que no viene hacia ti Que no busca tu sitio en la nada Para morirse un minuto en tu alma Para contarte un amargo sufrir Que vida tan triste, que pueblo tan solo Me muero mil veces en cada recodo Que vida tan triste, que pueblo tan solo Me muero mil veces en cada recodo Yo tenía un minuto en cada recodo Yo tenía un irene que me juró al quererme Pa' ver si era cierto yo la fui a experimentar En una semana, nada más que estaba ausente Cuando regresé, ya me había puesto rival En una semana, nada más que estaba ausente Cuando regresé, ya me había puesto rival Dios bendito castiga al señor Pa' que pague lo que ella hizo conmigo Sin justicia nunca tendrá perdón Como un tonto jugo con mi cariño Jugo con mi cariño Jugo, jugo, jugo Jugo con mi cariño Jugo, jugo, jugo A los amigos Mario y José Cote Y lo mismo a Luis Parada Viga Cachaco ¡Viva! 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 Lunes por la tarde salí yo de su casa Y volví de nuevo a visitar el domingo Y al llegar al pueblo esto me dijo un amigo Tengo para ti una noticia muy mala Y al llegar al pueblo esto me dijo un amigo Tengo para ti una noticia muy mala La noticia que tengo para ti No es conmigo y me está partiendo el alma Es Irene el que te mando a decir Que no llegues porque ya estás casada Estás casada mujer, estás casada Estás casada mujer, estás casada Irene se casó, Irene se casó Estás casada mi amor, mi cuchi cuchi Tú eres mi vida, mi amor, mi adoración Y él se casó Quiero morirme como mueren los inviernos Bajo el silencio de una noche veraniega Quiero morirme como se muere mi pueblo Serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin lucero Luego resucitar para una luna parrandera Quiero morirme bajo el beso de una novia Y en cada verso de un paseo villanuevero Quiero robarle los minutos a las horas Pa' que mis padres nunca se me pongan viejos Quiero espantar la mirla por la medianoche Y reemplazar su nido por un gajo de lucero Quiero a mi novia casi una niña Plaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de cañaveral Es la fruta madura y un río musical Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Oye Jorge En la vida no hay mal que por bien no venga Eso es así, Achille Si me enamoro me verán Entristecido Porque mi suerte tiene alma de papel Me ponen triste tantos sueños ya perdidos Amores buenos que murieron al nacer Cuantas promesas se orillan en el camino Se fueron lisonjeras Y hoy las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario Que en un descuido se ha escapado de su jaula Que canta alegre sin embargo solitario Bajo la sombra de un manguito en la sabana Quiero partirle el corazón a los guayabos A filo de una pena que me huele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña Plaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de caña Hay hombre Tiempo bien Yo tenía mi lirio rojo viejo adornado Con una rosita blanca muy aparente Ay yo tenía mi lirio rojo viejo adornado Con una rosita blanca muy aparente Pero se metió el verano Lo ha marchitado Ay por eso vivo llorando Mi mala suerte Ay pero se metió el verano Lo ha marchitado Ay por eso vivo llorando Mi mala suerte Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy descansolado Al ver que me dejó tan solo Oye Único Martínez Fernández Hey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y jamisito Ay, tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y jamisito Ay, pero se metió el verano, lo marchitó Ay, por eso vivo llorando al verme solito Se marchitó mi lindo lirio, mi blanca rosa Tendré que soportar martirios, terribles cosas Se marchitó mi lindo rojo, pero fue culpa del verano Se marchitó mi lindo rojo, pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado al ver que me dejó tan solo Ni tan solo, ni tan solo Predilectos amigos, Gabriel Poco y Tomás Gordón ¡Upa! 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 Fue mi novia desde niña Mi vecita, mi paisana Y aquella muchacha sana fue después de mi encrucijada Fue el dilema de mi vida Invaduro por redajo y vacilante Laudiqué porque mi vieja se oponía Mi constancia terminó con el romance Y yo como ella sufría Bien en diciembre si van Y en su vida hay otro amor Y yo con celo y dolor Tenía que callarme Desafiante se me abre Laberintos de mi vida Decidir entre una madre Y una novia bien querida Yo nunca la olvidé Y sé que ya le pasaba igual Después de un tiempo la fui a buscar Y su cariño encontré otra vez Cuanto gusto me dio Ayala igual aún era la misma Volvió el noviazgo pero a escondidas Incomprensible ella lo aceptó Son detalles que se meten En mi alma con cariño me pagaba Desamor Son cosas que al más valiente No desarman las premisas que se tienen Son de amor Ay hombre Esas son cosas Ay Opa Son las premisas que se tienen Si algo es bonito en la vida, es sentir que a uno lo quiera Si seguridad te tiene que el motivo no se muere, que la pasión está viva Hoy sé que mi morenita es la que quiero, hoy sé que mi novia está correspondida Hoy cuando quiero quererla y está lejos, sé cuánto vale mi vida Yo fui el que le hizo destén, el que tanto la amargó Quise ser dueño y señor, don Juan y sensato Quise simular con canto, con gesto, con fantasía Que a mi novia no quería, cuando la estaba adorando Cuantas cosas fingí, viviendo al margen de aquel prejuicio Querer callando fue mi suplición, y con su amor yo jugué hasta el fin Palpitando de amor, como tocando una melodía Mi corazón se desborda un día, y aquel sentir se volvió canción Mientras más quiero a la vieja, más te quiero que a dejarme estaría en vano Piense yo, despondote a mi morena, yo la quiero y también quiero a la que Y dame Dios La bestia, se ve la costilla La bestia, se ve la costilla Como ya tengo la fama de ser parrandero También sé que es imposible dejarlo de ser Yo me siento satisfecho, así vivo contento Aunque también soy feliz al lado de una mujer La parranda siempre ha sido parte de mi vida La mujer es el milagro más grande de Dios Y sin embargo elegir no puedo entre las dos Porque parrandeando es preso lo que ya me inspira Ya pueden decir que soy parrandero Y digan también que soy mujeriego La parranda y la mujer son dos cosas que yo quiero La parranda y la mujer son dos cosas que yo quiero Claro, la parranda y la mujer es lo más sabroso que existe en el mundo Jorge Géneco, hermano mío Vamos para Tato, señorías Muchas veces parrandeando quedo pensativo Pa' ver cuál de estas dos cosas es la que más anhelo Si oigo un canto muy bonito pa' randear prefiero Y si el canto es latimero quiero estar contigo Ay, cuando un hombre se encuentra lleno de tristeza Y que lo agobia el dolor de todos sus pesares Entonces busca a la mujer que calme su pena Y parrandeando termina de aliviar sus males Cuando parrandeo y bebo en la noche Y si mujereo yo siento otro goce Parrandeo y mujereo y soy el mismo con Chocotes Parrandeo y mujereo y soy el mismo con Chocotes Oye, Deni, la chiche Música 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 Con sentimiento, con cariño, aliviar, aliviar Música Si acaso me ven a andar igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar de la sangustía de un hombre Si acaso me ven a andar igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar de la sangustía de un hombre Música Díganmele a Marta que cada día la vivo extrañando Música En cada minuto tengo presente su santo nombre Música Díganmele a Marta que cada día la vivo extrañando Música En cada minuto tengo presente su santo nombre Música Desde que Dios amanece empieza mi tranquilidad Música Cuando la noche oscurece entonces empiezo a delirar Música Desde que Dios amanece empieza mi tranquilidad Música Cuando la noche oscurece entonces empiezo a delirar Música Con mucho gusto para Marta Morón y el Chiaraújo Música Si pudiera trasladarme siempre de un lugar a otro Música Con esa velocidad que se traslada el pensamiento Música Si pudiera trasladarme siempre de un lugar a otro Música Con esa velocidad que se traslada el pensamiento Música Música No tendría motivos para esos ratos tan dolorosos Música Porque así estaría al lado de ella en todo momento Música No tendría motivos para esos ratos tan dolorosos Música Porque así estaría al lado de ella en todo momento Música La noche por su silencio más me la hace recordar Música Porque así mi pensamiento se concentra más y más Música La noche por su silencio más me la hace recordar Música Porque así mi pensamiento se concentra más y más Música Me dio una tristeza porque ayer recordé Los tiempos aquellos que volaba papagayo Música Y ahora que estoy grande que paso un trabajo Quisiera volver a la niñez Música En aquellos tiempos se han pasado Música Y ahora con paciencia espero la vez Música Recordé los tiempos de la bola de cristal La noche bonita cuando jugaba caño Música Bonita es la vida cuando no está muchacho Música Nada le preocupa si tiene que pensar Música Y ahora que estoy grande me moraño A ver si así la pena la puedo olvidar Música Y recordé a mis amigos Que fueron mis compañeros Bonita es la vida cuando no está niño Y cuando no está niño quiere crecer ligero Bonita es la vida cuando no está niño Y cuando no está niño quiere crecer ligero Música Cuando estuve pequeño me metí a pescador Montando una canoa tirando canalete Y ahora que estoy grande he pescado un dolor Que vivo seguro que me va a causar la muerte Y yo que voy a hacer si nací sin suerte Y he sido de mala en el amor Pa' que recordar aquella vida de muchacho Pa' que recordarla si aquel tiempo pasó Te recuerdo grande me queda un retrato Que la vieja concha pequeño me tomó Por eso es que lo miro cada rato Entonces me pregunto este soy yo Música Y recordé a mis amigos Que fueron mis compañeros Bonita es la vida cuando no está niño Y cuando no está niño quiere crecer ligero Bonita es la vida cuando no está niño Y cuando no está niño quiere crecer ligero Para que la guardes dentro de tu corazón Existen dos corazones Que son dos rosas de fragancia y de pureza natural El amor que en un sentido a toda hora Y el sentimiento nace espiritual Música Canto sobre la verdad Hablo de dos corazones Que se aman en realidad Y gozan de sus amores Amor del alma Perdurable Ay de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes Y su boca primorosa Quisieron enamorarme Y convertirme en gorrosa Con el cariño que me tienes Y yo te tengo Nada puede interrumpir nuestros amores Las dos rosas son el propio sentimiento De impecable y de tan nobles corazones Y por eso a Dios le pido Que me ayude en mi trabajo Que sea igual siempre conmigo No se aleje de mi lado Amor del alma Perdurable Ay de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes Y su boca primorosa Quisieron enamorarme Y convertirme en gorrosa Música Los dos corazones ya Tienen su historia Yo no sé si ha sido más triste que alegre Hoy seguro solo estoy Que la dos rosas A pesar de tanto tiempo más se quiere Se consagrará el amor El futuro no le gano Y al compás de un acordeón Será más tierno su encanto Amor del alma Perdurable Perdurable Ay de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes Y su boca primorosa Quisieron enamorarme Y convertirme en gorrosa Amor del alma Perdurable Ay de una infancia Inolvidable Amor del alma Perdurable Ay de una infancia Inolvidable Amor del alma Perdurable Ay de una infancia Para el príncipe Alfonso Barca Música Yo quisiera preguntar Yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande en el mundo? Nadie se equivocará Y sé que todos dirán Música Es una bella mujer Una bendición de Dios Es un cantar Música Cuando a mí yo me enfermé Ahí estaba esa mujer Música Con sus caricias y mimos sinceros Música Su pecho era un manantial Cuando no había que comer Música En sus ojos vi la luz Me ayudaba a caminar Y a comprender Música Te pido al cielo que me la conserve Mi viejecita que yo tanto quiero Cuando mi ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando mi ausento se pone muy triste Me mortifica cuando estoy muy lejos Yo que fui testigo de su transmochal De vez en cuando le he visto llorar Música Madre bendita del alma Yo canto por ti Música Sé Que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que bebe por mí Música Madre bendita del alma Yo canto por ti Música Es un llanto de mujer Que no se puede calmar Porque está su hijo enfermo Y no tiene Música Con que llevarlo a curar Para poderlo aliviar Música Cuantas horas sin dormir Hay que desesperación Tanto sufrir Música Música Si el hombre se porta mal Ya la cárcel va a llegar Música Tiene siempre el consuelo de su madre Música Entonces la quiere más Que gran generosidad Música Dichoso me siento yo Porque tengo junto a mí A mi mamá Música Música Le pido al cielo que me la conserve Mi vieguecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Música Yo que fui testigo de su tramoquear De vez en cuando le he visto llorar Madre bendita del alma yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que vele por mí Madre bendita del alma yo canto por ti Música Te pido al cielo que me la conserve Mi vieguecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Te pido al cielo que me la conserve Mi vieguecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Te pido al cielo que me la conserve